Wilber Prado Gutiérrez se encuentra en Amodelo desde hace 10 meses, acusado de tentativa de homicidio. Su esposa Karen González considera que es inocente y pide su pronta libertad, puesto que está recibiendo torturas según ella. Él se llama Wilber Antonio Prado Gutiérrez, tiene ya ahorita cumplir 10 meses de estar ahí preso, y él es un preso político solo por estar en contra de este régimen de Ortega Murillo. Y a él lo están acusando de intentativa de homicidio. 10 meses va a cumplir ahorita, ya 10 meses de estar preso él en el sistema. Los están torturando, los están maltratando. Ellos si no llegan a agarrar la comida, los amenazan, los sacan de su celda, los están llevando diario, diario a consulta, no sé a qué consulta les están dando, porque ni siquiera una pastilla le dan a ellos, a ninguno de ellos. Y a nosotros como familiares también nos están maltratando porque nos quitan el carnet, nos retienen el carnet ratos ahí, después nos meten a visita, recibimos una hora, dos horas de visita, y esa no es la hora que nos corresponden. Yo pido la libertad de todos ellos, que no hayan elecciones mientras los presos políticos no estén libres, mientras no hay una reforma electoral, mientras no estén asediando. Karen afirma que para la familia ha sido difícil tener que lidiar con el hecho que el sustento del hogar era Wilber. Bueno, para ellos ha sido muy duro, muy duro para ellos, porque haberlo ahí y no poder ir ni siquiera a las visitas porque no les están permitiendo a los niños, y esto ha sido muy duro para nosotros, tanto como para él, para nosotros los familiares también. Sí, yo por ejemplo, yo estoy sufriendo porque él era el sustento de mi hogar, él era el que sostenía, él era el que me apoyaba a mí, a sus hijos, porque no solo conmigo tiene aparte otro bebé, y entonces ya no, exigimos, son cinco, exigimos la libertad de todos los presos políticos. Sí, él era taxista, tenía su propio carro, él trabajaba en su carro, y de ahí, el día del secuestro, que a él lo secuestraron, lo balearon, lo golpearon, y desde entonces, ahí está él, secuestrado, porque está secuestrado. Para Noticias 12, Castalia Zapata.